¡Escuela Colombia! Además de las competencias en matemáticas, en lenguaje, en ciencias naturales o en ciudadanía, existen otras competencias también muy importantes que hacen parte de la formación de nuestros niños y jóvenes. Son competencias que contribuyen a generar en los estudiantes un espíritu reflexivo y creativo y a despertar hábitos de ejercicio físico y mental que les permite relacionarse de manera productiva y crítica con su entorno. Hoy en Escuela Colombia hablaremos de experiencias educativas que buscan fomentar en los niños y jóvenes el respeto y la conservación de las tradiciones, la búsqueda del conocimiento a través del diálogo y el desarrollo intelectual y físico con la ayuda de una disciplina deportiva. Bienvenidos a Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. En griego la palabra filosofía significa amor por la sabiduría y si eso es lo que esta ciencia busca, lo mejor sería usarla para que los niños y jóvenes descubran el gusto por aprender cosas nuevas. ¿No les parece? Pues eso fue lo que hicieron en el municipio de Toca, en el departamento de Boyaca, en una institución educativa donde crearon un interesante proyecto pedagógico llamado Filosofía para los Niños. Esta es una iniciativa que busca desarrollar competencias básicas en los estudiantes a través de grupos de indagación para que los niños puedan aprender a pensar, dialogar, expresar sus ideas respaldados por argumentos sólidos. Veamos estos grandes pensadores. El proyecto de Filosofía para los Niños es un proyecto transversal. Está presente en todo el quehacer pedagógico y académico con los estudiantes en las diferentes áreas. Su objetivo es el desarrollo de habilidades de comunicación, hablar, oír, es que se puede hacer. Escribir y que los niños busquen la manera de ser creativos, de expresarse libremente y que tengan un cambio de mentalidad frente a la escuela tradicional. Esta mañana realizamos una actividad, una sesión de Filosofía para Niños donde buscamos que el niño recupere el estatus de niño y la inocencia con la pregunta. La pregunta de los muchachos surge por la curiosidad y el impacto que tenga el texto que uno les ha compartido, que se haya leído o que ellos mismos también hayan leído. Es una pregunta abierta y la hacen con toda la espontaneidad del caso. Aquí no se condiciona de que tiene que preguntar tal cosa, sino que el niño esté libre para preguntar y esa libertad que él adquiere en el ejercicio de la comunidad de indagación es también la libertad con la que él capta sus conceptos. Entonces la pregunta acá es libre y también las respuestas son valideras, siempre y cuando tengan una parte de discusión con el grupo y que pueda construir sus propios conceptos a través del diálogo con los demás estudiantes, con los demás compañeros. La pregunta era que cuáles eran los deberes que nosotros teníamos. Las respuestas fueron que unos dijeron que no traían las tareas que porque se pusieran a jugar fútbol y que se olvidaba hacer la tarea. Todos teníamos que pedir primero la palabra para que nos pudieran entregar la maraca, que es un instrumento que nosotros levantamos la mano y nos entregan la maraca para poder hablar, podemos pedir la palabra y podemos hacer preguntas, escuchar a los demás y dejar pensar a los demás. Nosotros nos reunimos en el kiosco, trabajamos todos en equipo, dialogamos, escuchamos, pensamos, dejamos hablar a los demás compañeros y trabajamos todos en grupo. Y se genera un diálogo de saberes entre ellos. Acá no se le impone el conocimiento al estudiante, sino que él mismo es el que tiene que buscar su propio concepto a través de la participación de los demás compañeros. Es importante porque existen ciertos procesos. El primero es aprender a crear una estructura mental y el segundo es empezar a construir mediante una comunidad y sus propias vivencias los saberes. Pero que esos saberes se conviertan no en una teoría, sino que en la misma comunidad sean una práctica y una forma de vida. ¿Cómo sería una forma de vida? Cuando yo aprendo a escuchar al otro, cuando se respetaba mi palabra, yo no hago, por ejemplo, que la ética sea una regla, sino que se convierte en un estilo de vida entre todos. Bueno, el producto final de la actividad es lo más importante, porque es lo que el niño comprendió después de haber desarrollado, de haber participado en la comunidad de indagación, en el diálogo de saberes, y este ejercicio es donde él libremente manifiesta su creatividad mediante dibujos, mediante poesías, mediante coplas, mediante escritos, mediante la composición de frases o de mensajes que él cree que son lo que expresa su saber. La metodología de filosofía para niños en el grado preescolar es exactamente la misma que en la primaria, ya que lo que busca la filosofía para niños es fomentar el pensamiento crítico, reflexivo en los niños, y de igual manera, pues la creatividad en su forma de pensar, en su forma de actuar, sin ningún miedo, sin ningún temor. Las habilidades y las competencias que desarrollan los niños es exactamente que deben siempre pensar para hablar, que deben escuchar al otro compañero. Mi sueño con los estudiantes es que poderlos ver como unas personas que sean activas, creativas, y que sean partícipes de los cambios del municipio, que sean personas con una capacidad de entendimiento amplio, que sean líderes en la vereda, no solamente en la vereda, a nivel municipal. Eso sería mi satisfacción más grande de ver a un estudiante que pueda surgir. Los pasados 25 y 26 de junio, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, presentó en la cumbre de ministros de la OCDE, realizada en Tokio, Japón, el exitoso programa Todos a Aprender. La titular de la cartera viajó al Lejano Oriente gracias a una invitación de Andreas Sleischer, coordinador de las pruebas PISA y quien estuvo de visita en Colombia recientemente. ¿Cómo conciliar la necesidad de que nuestros niños y jóvenes mejoren las prácticas de lectura y escritura con la importancia de preservar nuestras tradiciones orales? Una institución educativa en el municipio de Zupía, en Caldas, tiene la respuesta a esta pregunta, pues allí se está desarrollando una interesante metodología para que los niños y jóvenes se conviertan en los herederos y escritores de la cultura oral de su región y puedan aprender a valorarla y respetarla. Conozcámoslos. La experiencia consiste en tomar el conocimiento que tienen nuestros sabedores, nuestros comuneros en su mente y que lo han transmitido de forma oral a sus familiares. Entonces nosotros recurrimos a esos sabedores y los estudiantes, después de escuchar estos conocimientos, vienen y los escriben y luego se hace una corrección gramatical. La tradición oral rescata las competencias lectoras y escritoras, porque los jóvenes, pues la primera condición para que exista una buena comunicación es saber escuchar. Entre las clases de mitos que hemos recogido con la profesora Luisa han sido algunos propios, como la laguna de Tizamar, también hemos averiguado muchas versiones sobre la llorona, sobre el duende, sobre el espanto de la balastrera, que le sale a muchas personas, que es subiendo a la vía Río Sucio. Es muy importante rescatar esas tradiciones, esas centrales, porque estamos recogiendo todas nuestras tradiciones, nuestras culturas, todo lo que nuestros abuelos nos han dejado, no las podemos dejar perdiendo, porque ellos con su esfuerzo, con toda su voluntad, con mucha unidad, las han mantenido siempre y es por eso que las hemos de seguir cosechando y nunca dejar de perder esa tradición que nos identifica. Después de escribirlo, lo socializan en grupo y empiezan a aparecer correcciones gramaticales. Después de que aparecen correcciones gramaticales, aparece una corrección ortográfica. Cuando ya el texto está bien construido, cuando ya lo consideramos, o todo el grupo lo considera que está bien elaborado, se va haciendo un documento que finalmente va a servir de apoyo o de consulta para otros estudiantes. Otra de las actividades que se parten de la experiencia es que la mayoría de clases no se desarrollan dentro de un aula de cuatro paredes. El aula de tradición oral es la quebrada, es el camino, es la molienda, es la casa del sabedor, es la montaña. Me parece muy chévere salir a estos espacios porque el aire libre nos permite liberar pensamientos, sentir más la naturaleza y enfocarnos en los pensamientos que queremos plasmar en el cuaderno. Ojalá me perdones, no por caminar solo en la oscuridad de mi silencio, sino porque nunca te dije que eras tú la luz que siempre alumbraba mi sendero cuando los demás se apagaban a mis pies. Lo que más se pretende, además de desarrollar las habilidades comunicativas, es que nuestros jóvenes vean en su territorio la riqueza. Muchas veces caminan y pasan y saltan la quebrada, pero no se da cuenta qué hermosa es. A través de estas salidas y a través de la explicación de la poesía y de amar todo lo que nos rodea, los estudiantes aprenden a querer de otra manera. No es simple hecho de, sí, esta es mi tierra, yo vivo acá y esta es mi casa, sino que empiezan a encontrar un sentimiento dentro de su comunidad. Empiezan a querer al vecino y además de desarrollar esas competencias o habilidades comunicativas, ellos desarrollan unas competencias que en este contexto hemos llamado competencias comunitarias. Es como yo quiero al otro, como respeto al otro, inclusive a los animales y a la madre naturaleza, a la Pachamama. La formación integral de nuestros niños y jóvenes implica que adquieran competencias que les permita tener un adecuado desarrollo en lo físico, cognitivo, emocional y social. Y no solo se enfoca al trabajo académico en las áreas fundamentales. Por eso es necesario que en todos los colegios se implementen prácticas de aula en áreas que apunten al desarrollo de competencias emocionales, cognitivas y sociales para que nuestros niños y jóvenes tengan una vida plena y llena de oportunidades. De esas otras áreas que desarrollan competencias que complementan a las básicas como filosofía y educación física, vamos a hablar hoy en nuestro tema de la semana en Escuela Colombia. Existen, según el artículo 23 de la ley 115, nueve grupos de áreas fundamentales y obligatorias que constituyen el 80% del currículo de cualquier establecimiento educativo. El 20% de ese currículo restante pueden ser áreas que la comunidad educativa considere que son importantes. Para ellas, el Ministerio ha desarrollado las orientaciones pedagógicas, por ejemplo, para educación física, recreación y deporte, para filosofía, para educación en tecnología y para educación artística. Y todo esto es porque, antes que nada, lo que queremos es la formación de un ser integral. Y un ser integral está compuesto principalmente por un cuerpo. Un cuerpo que se expresa, un cuerpo que aprende, un cuerpo que siente. Y en el marco de todo esto es que surge y tiene importancia, por ejemplo, las competencias que se desarrollan a través del área de educación física y del área de educación artística. Estos son grupos de áreas obligatorias y fundamentales en todo establecimiento educativo. ¿Por qué son obligatorias y fundamentales? Porque todas ellas contribuyen al desarrollo de un ser humano integral. El Ministerio de Educación, a partir del año 2009, empezó a construir de manera participativa orientaciones pedagógicas para el área de educación física, recreación y deporte, para el área de educación artística, para el área de filosofía, para el área de tecnología. Estas sí fueron más o menos como hacía el 2008. Pero también lo que estamos haciendo es promoviendo su desarrollo en todas las entidades territoriales a través de la asistencia técnica. Y es importante que los establecimientos educativos le den tanta importancia a estas áreas, a estas competencias que desarrollan estas áreas, como educación física, educación artística, filosofía y tecnología, como a las áreas que permiten de manera mucho más directa el desarrollo de las competencias matemáticas, comunicativas, científicas y ciudadanas. Porque es que somos un todo. Entonces, unas, por ejemplo, en la educación física y en la educación artística, es un escenario maravilloso para el fomento de las competencias ciudadanas. Pero además de eso, porque permiten también el desarrollo propio de su cuerpo, que como les decía anteriormente, es el que nos permite la interacción con el otro. Entonces, la expresión. Es importantísimo que esto sea manejado como un todo y no darle prioridad solamente a unas o a otras. Bueno, en este momento la política de calidad está muy centrada en el desarrollo de unas competencias que le permitan al ser humano responder y resolver los problemas del contexto. Pero además también un ser humano que sea un muy buen ciudadano, un ser humano con valores, un ser humano solidario. Entonces, todo esto nos permite formar ese ser humano que es integral. Es tan importante el poder resolver situaciones problemáticas, por ejemplo, con la matemática, con las ciencias, como también podernos llevar bien con nuestro entorno, con el otro, conmigo misma. Y realmente todas, ese es el sentido de todas esas áreas dentro de un currículo. Todas esas áreas permiten ese desarrollo integral. El Ministerio de Educación a un solo clic. Si necesitas convalidar un título académico que obtuviste en el exterior, si eres representante de una institución de educación superior y necesitas solicitar la acreditación de alta calidad, o si eres funcionario o lo fuiste y necesitas una certificación de salario para pensión, para todos esos y muchos más trámites, se creó la Ventanilla Única, una herramienta que facilita el procesamiento en línea de las diferentes solicitudes y certificaciones que expide el Ministerio de Educación. Para conocer y acceder a todos los beneficios que ofrece esta herramienta digital, debes inscribirte en la Ventanilla Única, ingresando a www.mineducacion.gov.co y buscando la pestaña de Atención al Ciudadano. Allí encontrarás todas las instrucciones para registrarte y además una lista de los trámites que puedes realizar a través de la Ventanilla. En la mayoría de los casos, puedes hacer los procesos completamente en línea, lo que te evita desplazamientos y hacer filas y te ahorra tiempo y dinero, con resultados eficientes y confiables. La idea es hacer mucho más sencillos los trámites que necesitas. Con la Ventanilla Única, el Ministerio de Educación está a un solo clic. Ahora que todos estamos hablando de fútbol por el regreso de la Selección Colombia al Mundial, pues queremos aprovechar para hablar de la importancia del deporte en la formación integral de nuestros niños y jóvenes. La educación física es fundamental porque fomenta un estilo de vida saludable, ayuda a formar en valores, favorece la comunicación, la relación con los demás y además propicia el trabajo en equipo. Pues hoy vamos a conocer el equipo de fútbol femenino del Colegio Técnico Industrial de Funza en Cundinamarca, que participó en Súperate Intercolegiados, llegando a la final de estas pruebas organizadas por el Gobierno Nacional entre Coldeportes y el Ministerio de Educación. Conozcamos esta otra selección. Aquí en Funza se maneja mucho lo que es el deporte. Nosotros en el colegio hemos también trabajado todo el tema deportivo. Hace muchos años he trabajado al baloncesto con otros docentes y pues hace un tiempito ya estamos trabajando con las niñas del fútbol femenino, apoyados con un profesor, quien tomó la iniciativa y quien ha trabajado y llevado a cabo este proyecto. El apoyo que está dando el colegio a las niñas que están participando en los campeonatos de fútbol femenino, el colegio les está otorgando media beca y la otra media beca está siendo patrocinada por lo que es la Alcaldía y el Cundeportes, quienes son los que están apoyando a esta labor que estamos desarrollando con los diferentes entes. La exigencia más grande que se les hacía a ellas es la parte deportiva, pero tienen que responder también acá en el colegio. Obviamente las cargas académicas para ellas son un poco pesadas, entonces lo que hacemos es trabajar de la mano a los profesores que si en algún momento tuvieron que salir, entonces el profesor la apoya, dejándole más trabajos aparte o le aplaza algunas entregas. Es una colaboración con las muchachas también. Nosotros entrenamos lo que es entre semana, los días lunes, miércoles y viernes. Entre semana estamos entrenando de 3 a 6 de la tarde a la jornada contraria de las estudiantes de su hora académica y lo que es el día sábado y domingo entrenamos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Soy delantera, pues no sé, me gusta como sentir esa pasión de hacer los goles, como, no sé, celebrarlos, darles como la emoción a mi equipo de que pues sí, siempre se va a poder y pues por eso yo elegí delantera. Gracias al fútbol me han dado becas. Ahorita estoy becada en el Oliva Caicedo, ya llevo un año y medio y pues ahora solamente tengo que dar resultados en el estudio y también dar resultados en el fútbol. Hay veces que toca uno trasnochar, como hacer el sacrificio, porque obviamente también uno tiene que dar resultados en el estudio, porque pues también gracias al estudio no puede ser alguien en la vida. Pues ya la selección colombiana empezó a entrenar en cota y pues fui a como aprobarme y eso y pues gracias a Dios que, pero pues soy defensa central en la Colombia, pero pues fue un orgullo haber llegado. El tema de Superete Intercolegiado fue un tema muy especial. En la gobernación de Cundinamarca comenzaron a lanzar lo que es la parte de la publicidad de los municipios para que se enteraran de que existía lo que era el Superete Intercolegiado. Entonces decidimos escribirnos, subir a la plataforma, meter y escribir a las deportistas, hacer todo lo que ellos pedían, que era hacer una fase intramural, que es la parte interna del colegio, una fase municipal. Después pasamos a una final departamental, fuimos campeones de la final departamental. Después de ahí pasamos a un regional nacional, que fue en Cúcuta, norte de Santander, y allá nos enfrentamos contra diferentes departamentos cercanos a nosotros y fuimos campeones allá. Y nos ganamos el cupo para ir a jugar la final nacional, que fue en Bogotá. Y en Bogotá, pues reiteramos nuestro título. Yo empecé a jugar desde muy pequeña. El profesor Jan Albert sacó el equipo de niñas hace cinco años y pues desde que él lo sacó, pues yo estoy jugando en ese equipo. Y he tenido muy buenos beneficios. El año pasado tuve una beca en el colegio Oliva Caicedo y pues jugamos Superate y quedamos campeonas y gracias a eso me gané la beca para la universidad este año. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo totalmente en que el deporte cambia vidas. ¿Por qué? Porque el Superate Intercolegiado a las deportistas mías, que estaban en once, las ha dado un premio condonable de 40 millones de pesos para que ingresen a una universidad. O sea, que desde ahí ya estamos cambiando totalmente una estructura de vida para la deportista. Estamos mejorando la calidad intelectual de cada deportista. ¿Y eso cómo lo han conseguido? Lo han conseguido por medio del deporte, por medio de una práctica que en este caso sería el fútbol femenino. Entonces estoy totalmente seguro de que el deporte le cambia la vida a cualquier persona. Hoy hablamos de filosofía, de preservar nuestras tradiciones orales para mejorar nuestro aprendizaje, del deporte como un generador de disciplina, como motivador para alcanzar nuestros sueños, de temas que aunque parecen muy distintos entre sí, pues tienen un mismo objetivo y es formar de manera integral a nuestros estudiantes. Hoy hablamos de esas otras áreas muy importantes que desde la escuela deben desarrollar competencias que formen para la vida, porque no todo son matemáticas, biología, lenguaje o física. No olviden escucharnos este viernes 3.30 de la tarde en Señal Radio Colombia y nosotros nos vemos en otro capítulo de Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. ¡Gracias! ¡Gracias!